Ahora que terca Agneres Ah, ¿no ya había pasado esto? Vergas, bájate Ese wey, muévete, no te quedes ahí No te quedes ahí Esta madre Puta madre Esto, según ya lo había pasado, ¿no? Ay, maya beche, maya beche, maya beche Puta madre Ese wey Una menos Sin pedos, esto lo hago rápido Anda wey, no te muevas Bueno, cabrones Ahí está Sin pedos, este Ya, ya me chingé a estos cabrones Estamos a la espera de refuerzos Atamara, acabo de jugar que eres víctima Queda muy puto acostumbrado Este Al cambio de sus armas Puedo localizar la interfaz neural del mando del capitán Probablemente estará en el calabozo de la nave O cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda Ok, no hay pedo Cuando ustedes sigan, cabrones Y bueno Ay, carneres Ha tenido una semana muy pesada Demasiado pesada Este... Tuvo que hacer un programa En access En macro Y bueno Ahorita estoy grabando Quiero grabar Más que nada un poquito más de videos Para el siguiente semana Y no dejaré el canal tensorito Ahorita Yo creo que Hay unos pendejos Ahorita yo creo que Dejo dos programados para mañana Porque mañana voy a este... A salir con uno de mis cuates a una boda Espero Espero les pueda abrullar algo Espero Ahí están los pendejos aquí Mar 5 pendejo Aprendo a respetar wey No soy una maquina Perdona carnes Ahora si Voy a salir con uno de mis cuates a una... Ahorita Aquí en estilo... México Espero les pueda grabar algo Quiero... Hacer un poquito de eso Pero pues a ver... A ver que pedo A ver que pasa No más que nada para que Estamos dentro Veis Aquí con cual He localizado el transpondedor de la INM del capitán Ok No se detectan defensas del pacto ¿A poco? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? Sí Yo creo que sí hay ¿No que no? ¿No que no? Un herido Hijo de la verga Sama chingana el caro Y última chingana aquí ¿Dónde vas puto? Ahí viene otro ¡Uff! ¡Uff! ¡Contacto! ¡Mucho contacto! ¡No hay nadie del pacto! 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 ¡Hijo de la verga! Sí, no hay nadie del pacto Hijo de la verga Lo que yo necesito Es el DC ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Se llamaban esos! Te madre ¿Por qué agarré eso? ¿Dónde está el puto botiquen? ¿A poco ya lo agarré? Te llamabas Te llamabas ¡Pumbas! ¡Ah! ¡Qué más pedo! ¡Ja! Bueno, carnes Sí, sí estuve un poquito más Un poquito Demasiado estresado diría yo Pero pues yo creo que Este... Sin pedos terminamos la semana Voy a tratar de recuperar Dos, este... Dos materias Aquí entre nos Creo que merecía ver ¡Ah! ¡Qué pinche Tino! ¡Ah! ¡Qué puto Tino es ese! ¡Sí, sí! ¡Para el puto! ¿Y luego? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Aguanten! Ahí está Zona segura, señor Sin pedos Hábanos por acá Y bueno, carnes No sé si ustedes Se les ha pasado ese... Ese... ese tipo... Ay, tengo comasón Bueno, sí Ese tipo de cosas De que este... Les piden trabajo Si ustedes se queden de... ¡Qué pedo! A puta madre No puedo desactivarla No podemos pasar por aquí Podríamos usar los pasillos laterales Para buscar un camino En ese espacio tan estrecho Seríamos un blanco fácil Nosotros podemos mantener esta posición Si usted busca una forma de entrar Y abrir la puerta Por el otro lado La huevosa Jefe A ver si encontramos una forma De abrir esta puerta La huevosa Vete... vete por ti la madre Nosotros nos quedamos aquí ¿Qué? Cállate Puta madre Me quedo demasiado acostumbrado De los controles Eh... KDU Eti Puta madre Que ya cuando voy intentando jugar otra cosa ¡Te llamabas! Típico, ¿no? Ahí vienen muy chingones Y se mueren Ay, mierda ¿Quién sabe, güey? Pero No quiero ser él No, no, todavía no, todavía no Ahora sí, ya Uy, qué pena O sea, esto no es el campeón No, eso digo yo Esto es el inteligente Esto es pedir con Inteligencia Espera Esa de ahí es la puerta bloqueada Los marines están esperando al otro lado Los controles para abrirla deben de estar en esta sala Ok, güey, pues espérate Pero con la pinchita Con la pinchita nadita Cambia, puto ¿Ya? ¿Qué onda, niggas? ¡Horere! Esto sí es Tino Corro, diado, puto Si no me soy yo Agua, guay Están a mensaje en mí por esto Sé que esto es trampa Yo sé muy bien Pero me quiero evitar el pedo de irme por allá Sinceramente Pero no Este ¡Ay, hijos de la verga! ¡Aguanten! ¡Horere! ¡Ah, qué bien! ¡Vamos, tú! ¡Horere! ¿Ahora quién está chingando? ¡Ay, hijos de su madre! ¿Dónde está? ¡Ah, tú eres! A ver ¿Dónde ibas? Ok ¿Y ahora nos vamos para acá? Sí, güey Gracias ¿Gritad? Ok Supongo que esto nos abre Fue una carnazo Que a mí me dejaron Fue un programa En macros En Excel Un simulador De este ¡Hola, nigga! ¡Ay, hijos de la verga! ¡Ahora! ¡Cachón, mesa! ¿Qué es eso? ¡Diablo! ¡Se acabó! ¡Ya estoy más que... ¡Quítate de ahí, pinche güey! ¡Cobarde! ¡Qué bien mamás tú, güey! Este Un simulador De créditos En Excel Con pura macro Manejado Con pura macro Y sinceramente Ese es un Mal pelo De mis profesores Y de nosotros Porque Como ustedes saben Yo ya Bueno, estoy estudiando Un rato de electrónica Este Este Yo estoy estudiando Yo también Ya te di, güey Estoy estudiando Un rato de electrónica Y sé Qué pedo Con la programación Más o menos O sea, no son Más textos Programando ¿Qué onda, niggas? Aquí Nada Cabrones Mirad Mira Cuántos hijos De parques Voy a exportar Corre Os envío un saludo Corre Pendejo Pendejo Ja, huevo Hola, puto ¡Ah, qué pedo! Hola ¿Dónde estoy? A ver, para acá Podría estar en cualquier parte No más digas Se llamaban ¿Qué es eso? Pendejos Quítense de ahí Encontraré a ese cerdo ¿Qué cerdo, güey? Yo nada más veo Alguien que Está vivo Y va a estar muerto No más digas Vamos a agarrar esto Que me dé un poquito De más escudo ¿Qué onda, putos? Yo no sé Pero Ja Y es típico ¿No? Estás grabando Estás jugando Y estás Estás practicando Pendejo Pararé, cabrón ¿Alguien más? Ah, ya vi ¿Quién es? Por donde se sube Por donde Por donde Enlejos Me subo, carnares Te llamabas Solicito refuerzos En nuestra posición Aquí martillo, cortana Te recibo Pero estáis dentro De la nave del pacto No sé si puedo Hijo de la verga Aproxímate deprisa Y volando bajo Hay un hangar De lanzaderas Estribor de la nave Recibido, cortana Es en serio Que ya me arrinconaron En esta madre Ah, cabrón Hijo de tu madre Que si entran No nos enojamos Muchas gracias ¿Qué onda, jefes? Pararé, cabrones Pararé Muy chingón No, güey Muy chingón Muy chingón Pararé ¡Ah, la madre, güey! ¿Qué pedo? Puta madre ¡Ay, Dios mío! Estos capítulos Les voy a llamar Los episodios Aramarte Estoy muriendo Como si de veras Cabrones ¡Qué pedo, niggas! ¡Hora de cabrones! Ok Mi celular ya no tiene ¡Hora de puto! ¡Hora de cabrón! Mi celular ya no tiene ¡Pira! ¡Pero no, carnares! Este Este tipo de cosas Son las que a mí me dejan Un poquito de todo ¿No? Pues es lo que no estoy En programación Está chido que me dejen Te llamabas Puto Está chido que me dejen De eso Más que nada Porque Sé que me voy a Escuchar muy Muy mamón Este Está bien que dejen eso Porque pues en sí Uno Genera Una que otra ¡Ay! ¡Qué pedo! Yo miro Anda Mira y mira ¡Hora cabrón! Este Uno genera Compotencias Chidas O sea Muchos se agarren Y dicen ¡Ay! No Es que ¿Por qué me dejan eso? Es que ¿Por qué me dejan Otras? Si yo no Eso ¡Hora cabrón! ¡Hora cabrón! Este Si a mí no me enseñaron eso ¡Oh no no! Mamá Hay maria de perros ¿No? Pero pues O sea Es chido O sea Es chido Que te dejen eso Porque pues Se prende eso ¡Ay güey! ¡Ay güey! Aprendes de madres De cosas O sea La neta O sea No No rechecen Ese tipo de cosas A los profesores O sea Uno aprende mucho La neta Hermano Si no te sirve Si no aprendes Por lo menos Te sirve para ¿Qué no están estos cabrones? ¡Híjole! ¡Qué pena me da su casa! ¡No corras! ¡Hala puto! ¿Alguien más? ¿Para qué preguntaba? ¡Aguanten cabrones! ¡Hijo de tu puta madre! Era una pregunta retórica Cabrón ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ya! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme de molestar! ¡Órale cabrones! ¡Órale güey! No me gustaría estar en tu En tu lugar güey Ya te lo dije Y ahí vienen más hijos De la verga Un momento Voy a acceder a la red De combate del pacto Para localizar un código De desactivación Que abra una puerta ¡Por fin cabrona! Ya me gustaría ver Tati Desintrar una clave codificada Con una modulación De 128 mil bits ¡Vámonos! O sea ¿Qué pedo con todos estos güeyes? O sea Me tengo que esconder Porque estoy en una rayita De morir Me quiero más Estos son los capítulos De la muerte ¿Qué pedo? Unidos O sea O sea O sea Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Haceme ¿Qué hago? O me concentro en el juego O me O me pongo a comentar Estoy sudando cabrones O sea que Aquí en la región que vivo Está haciendo un puto calor Ya no te pases de verga Les doy un consejo Plante en árboles Ah no te pases Son de amadres Puta madre Que cambies No Dice que ni madres Puta madre Que pedo No son estos weyes Miren Sin pedos weyes Ya súbete Dicen que no quieren que cambie Ahí está Ahí está Ya mamá uno Puta madre ¿Se ven qué carnal? Se lo voy a dejar aquí Ahí nos estamos viendo Ahí nos estamos viendo